Como hoy es Halloween, pues vamos a tallar una calabaza, en este caso autóctona, nada de cosas americanas, aquí de la tierra, pero la vamos a tallar así de forma monstruosa, pero me vas a ayudar porque no tengo ni idea, esto no lo he hecho en la vida, estas costumbres como son del otro lado del charco, aquí no se han hecho nunca, aquí la calabaza se ha comido. Comenzamos con los ojos. Vale, ¿y ahora qué? Ahora la nariz. Ah, que tiene nariz, respiran, todo tuya. No tengo ni idea cómo, sin más, equilátero, isósceles o escaleno. Como te salga, sope. ¿Un triángulo sin más? Sin más, la nariz es un triángulo. Ahora lo más difícil. Eso es lo más difícil, la boca. Che con el cuchillo, eso es muy pequeño, ¿eh? Pues vaya, ya los iremos haciendo más grandes, venga, venga. ¿Cómo la ves, sope? Tío, paciencia, que la madre está la ciencia. Lo que te hacemos hacer. Uy, vaya, hostia. ¿Para qué sirve esta calabaza? Para una crema. Para crema. Sí, es magnífica. De hecho, la vas a probar en crudo. Toma. A ver. Hola, ahí va, pero aquí, ahí va, esto lo has hecho gigante, ¿no? Bueno, Mayayo, ¿tienes marcado el 012? Por si me tajo la mano, ¿eh? Creemos que es el 1-1-2. Oye, ¿tú sabes si vendes mucha calabaza de este tipo estas fechas para hacer tallado o no? Yo, yo creo, yo creo que no. Lo que no has hecho de crío. Ven, ni haré. Opa, ahí. Toma. Oye, pero qué pedazo de carne. Qué pedazo de carne. Próbalo. A ver a qué te sabe. No, fuera de bromas, cruda está muy buena, ¿eh? Tiene un sabor intenso. Está buenísima. Así. ¿Ves? ¿Pero es dulce o salada? Esta no es dulce, ¿no? ¿Ves? La autóctona de aquí no es dulce. Vale. Y ahora entonces se supone que si yo lo meto así... Claro. Bien. Para decir que sí. Joder. Venga al ojo. Cómete el ojo. No, a la apura. A la apura. ¿A que está buena? Está muy buena. Ya verás tú. Que yo solo tengo dos manitas. Y las necesitas. ¡Epa! Esta sí que ha salido rápido. Vale, tengo otro trozo ahí. Venga, vamos a ver la nariz. Ven, mira. Mira la pepita. Como es muy característica. No llevas nada más allá yo. ¿De qué? Para guardar la semilla. Si no, al campo, ¿eh? A verás tú cómo nacen calabazas ahí sin conocimiento. Pero sin conocimiento. Qué imagen más amable de S.O.P. ¿Cómo camable? No, es que ya no va a decir nada al recepto. Hostia. Aún me voy a dejar bonica y todo. Aún me va a... No me va a gustar hacer esto, pero... Pero mira. S.O.P. Alguna vez hay que hacer de todo en esta vida, vaya yo. Todas las que tenemos preparado alrededor es porque las necesitamos, ¿eh? ¿Esto cuánto vale así hecho? ¿O no se vende hecho? No, no se vende hecho porque esto se pudre enseguida, ¿eh? Ah, no. Ah, te sorprende. ¿Tiene lo que aguanta esta calabaza, eh? Esta no lo sé. La de verdad, no. Pero bueno. Malgastar comida, ¿no, S.O.P.? Eso es, digo yo, pobre. Chico, que la gente vive en la abundancia. Y yo... Yo, mira, a mí siempre me ha gustado no tirar comida. Así estoy de hermoso. A ver. Me tiene que dar el visto bueno la que sabe. Yo de esto... Tienes que poner otra vez el tapete de la cabeza, ¿eh? Ah, hay que ponerlo. Claro. Da miedo. ¿Me da miedo? ¿Qué? Terrorífica para ser la primera. Ha quedado guay. Claro, el punte. A ti no, marido, que la noche es corta. Ya verás tú que esto no va... Mira. Bueno. Tampoco es que... Bueno, pero ha quedado muy bien. Nos falta la vela. Eso se lo pones tú en la redacción, ¿eh? Y me mandas una foto a ver cómo queda. Feliz todos los santos. No, no, no. Feliz todos los santos, hombre. Que para eso estamos en Aragón. Eso. Eso. Yo. Yo. Gracias.